¡No inventes! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Ya vamos perdiendo! ¡Vayan! ¡Se adelantan! ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que te encuentres de maravilla porque hoy hay un nuevo video para que convivamos un rato solamente tú y yo. ¿No sabes? ¿No sabes mi emoción de estar nuevamente en el Colosco de Santa Úrsula para recibir a Santos Laguna? Oye, a través de mis redes sociales, que por cierto, si no me sigues por aquí te las dejo para que seamos íntimos por allá, tenía mucha duda de si iba a venir al estadio, hubo un montón de cosas, pero al final aquí estamos realizando nuevamente contenido desde un estadio. ¡Cuánto extrañaba! ¡En serio! ¡Estamos a punto de vivir la jornada número 4 de este, la apertura 2023! Y a pesar, a pesar de cómo viene mi equipo, aquí vamos a estar banda, aquí vamos a estar para generando el contenido para todos ustedes, así que acompáñame a ver cómo nos va en este partido. Arrancamos con este, el partido de la jornada número 4, partido que teníamos pendiente. Qué emoción estar aquí. Vamos a ganar, no tengo idea. No tengo idea, así que se haya ido, mi abuelito, sea la solución para que empiece a arrancar este barco. ¿Tú qué piensas? ¿Qué pensabas antes de este partido? Déjamelo aquí en los comentarios. Y, pues, claro, vamos tres jornadas con cero puntos de la tabla de la clasificación. Por otro lado, Santos, me parece que está en el decimoprimer lugar. Dos minutos, dos minutos, dos minutos, ya vamos perdiendo. Váyanse a adelantos. Dos minutos, dos minutos, en Lodberg, Roselle, Karim Roselle. ¡Gané, Santos! Ni siquiera lo vi, Vanar, ni siquiera lo vi. ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, ching! ¡Vamos, ching! ¡Vamos, ching! ¡Vamos, ching! ¡Vamos, ching! ¡Vamos, ching! Siempre, siempre con la ilusión, siempre puesta. ¡Venga, vamos, caracos! ¡Vamos, ching! ¡Gol! 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 ¡Ya empatamos el partido! ¡Oye! ¡Gol! 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 ¡Ya empatamos este encuentro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡No podemos despertar! ¡Está bien! ¡Dale! ¡Gol! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No se lo puedo creer! ¿Qué? ¡Venga! ¡Dale! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Qué apurada! ¿No sabes qué? Ya revisé la toma y la verdad es que el arquero sí logra desviar el esférico y culmina en la redonda en el travesaño y nos inspira el segundo tanto de este encuentro ¡Qué bueno está! ¡Qué bueno está! Y nos estamos acercando al minuto 20 de esta la jornada número 4 del partido empatado ¡1 a 1! ¡Qué emoción! Oigan, les tengo que comentar que el estadio está súper, súper vacío, eh! Yo creo que tiene mucho que ver con la mala racha del equipo, ¿verdad? Pero en serio, en serio ¡No se bajen del barco así! ¡No se bajen del barco así! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Venga, venga! ¡Openan el favor de la máquina! ¡Dale! ¡Nos vamos al descanso con el segundo canto! ¡Vamos a ver, por Dios! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Érbol por parte! ¡Se antuna! Y ahora ya el marcador va a nuestro favor, 2 a 1. Y a reserva de lo que se agregue, ya estamos por terminar el primer tiempo de esta, la agenda número 4. Arrancamos con este, el segundo tiempo de la jornada 4. Vamos ganando 2 a 1. Y en los cambios nada más sacan a Kevin y entra a Jesús Dueñas. ¡Dios, Dios, Dios! ¡Ay, Gudillo! ¡Competir! ¡No te lo puedo creer! ¡Ahhh! ¡Tercer gol! ¡Tercer gol! ¡Que me lo pinta! ¡Carajo! ¡Qué frustración! ¡Venga, venga! ¡Hay demasiada propuesta! ¡Demasiada propuesta! ¡Se va a lograr! ¡Va a caer en tercera! ¡Va a ser así! ¡No inventes! ¡No inventes! ¡Final en favor de Santos! ¡No manches! ¡Final en favor de Santos! ¡No manches! El embarcador se empata al minuto 63, 2 a 2. ¡Tú maldete tardas un montón! Oigan, en serio, en serio, no me gusta la voz del estadio, que no es Meli Rivas, no me gusta. A ver, aquí en Cate del Procesor, si buscan una voz comercial, aquí estoy yo. No me gusta, no me agrada, esa voz no tiene educación, se nota, se nota, pero bueno. ¡No! ¡No, no! ¡No, carajos! No puede ser lo de Tamar, no puede ser, es que... Por favor, no lo quiero más, no lo quiero más. ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya no me vas a hacer! ¡Aquí me jodan el judío! ¡El tren! ¡El tren! ¡El tren! ¡No, pero! ¡Qué caras! ¡Por tu argentino de mierda! ¡En serio, en serio! Se culminó el partido de la jornada número 4, empatado el marcador 2 a 2 contra los Guerreros, y ¿sabes qué? Definitivamente vi un mejor fútbol con Joaquín Moreno, pero vaya, en serio, hoy la frustración estuvo a tope, porque hubo cantidad de goles a postes, a travesaño, que fallara tanto, que fallara también Rotondi. ¡Ay, Dios! ¡Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos! ¡Adiós! ¡Mi nombre es Belgio Vasquez! ¡Adiós!